¡Hola Mirianita Plata Nena! Bienvenidos a un nuevo video de Simba junto a... ¡La Familia P.K.! ¡Hola Santi! ¿Cómo estás? Estoy bien. ¡Me alegro Santi! ¿Oye, eres un angelito? Eh, sí, pero tengo el pelo pintado. Así te quedó papá chongo. ¡Hola Nalita! ¿Cómo estás? ¡Hola Simba! ¿Cómo están el día de hoy, familia? Estamos bien. Aquí no saben de qué va a tratar el video de hoy. Vamos a estar jugando, chicos. Vamos a estar jugando a las escondidas con sus hictores. Pero lo que ellos no saben es que nosotros nos vamos a convertir en... ¡Rainboy Friend! ¡Chicos! Los nuevos personajes de Roblox que juegan a las escondidas y atrapan a la gente así súper peligroso. Chicos, los suscriptores no se lo van a imaginar. Así que bueno, chicos, ¿les gustó esta idea del video? Que a mí sí me encantó. Bueno chicos, Nala va a ser Blue. ¡Saluda! ¡Hola! ¡Soy Blue! ¡Y te voy a atrapar! Yo voy a ser Grim, chicos. En manos largas. Bueno, todo largo. Y Santi va a ser el Oran, chicos. Sí, pero tengo que ir rapidísimo. No sé ni cómo. Tiene que ir rapidísimo. Así que bueno, lo que vamos a hacer, chicos, es invitar a nuestros suscriptores a que vengan a nuestro universo. ¡Ok, familia! Ya estamos aquí con nuestros suscriptores que les dijimos que vamos a jugar a las escondidas. Estamos con HolaXD, con Nata, con Fénix, con Carla, con Tilany, con quién más, con Dani. ¡Ay, Dios mío santo! ¡Nala, qué emoción! Cuando suene mi silbato... ¡Hay demasiadas personas aquí! ¡Demasiadas! Santi dice cuando suene... ¡Formen una fila! Dice cuando suene el silbato formen una fila. Entonces vamos a formar una fila. Si no, ¡los atraparemos! ¡Sí, los vamos a atrapar! Ok, ¿en dónde? Cuando suene mi silbato... Ok, voy a ponerles aquí... Estoy grabando. Vamos a ponerle... Estoy grabando, estoy grabando. Entonces vamos a poner... ¡Escondidas! Jugamos a las escondidas. Ellos no se van a esperar, chicos, que cuando juguemos a las escondidas... Ok, vamos a poner... Yo cuento... Yo cuento y tú te escondes. Yo cuento y tú te escondes. Así que vamos a decirle... Vamos, chicos, vamos a decirle... Vamos, gente, vamos, gente. Entonces vamos a venirnos acá, familia. Vamos a contar aquí. Vamos a contar aquí. ¡Hey, familia! Vamos a contar, pero antes de contar... ¡Oye, fuera de aquí! ¡Tú no vas a contar! ¡Tú te escondes, hombre! Ok, chicos, antes de contar... Vamos a convertirnos en los amigos coloridos de Rainbow Friends, chicos. Ya yo soy Grim. Ok, voy a colocarme el emote de zombie, chicos. Ok, para conseguirlo. Así que vamos a contar, chicos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho, diecinueve, veinte. ¿Listos o no? Ay, chicos, todos desaparecieron. ¡Allí voy! ¡Familia, hay que conseguirlos a todos! Pero tenemos que irnos todos unidos, Santi. ¿Qué hay, familia? Veamos. ¿Será que aquí en este universo hay alguien? Vamos a ir a la plaza central. ¡Vamos, vamos, familia! Ok. ¡Vamos a buscar! ¡Arapar a la gente! ¡Vamos a atrapar a la gente, Santi! Ok, ¿dónde estarán, chicos? ¡Ay, Dios mío, santo! A ver... ¿Dónde? ¡Ah, sí! ¡Ya vimos uno, chicos! ¡Ya vimos uno! ¡Ya vimos! ¡Hay que tomarnos una bebida, familia! ¡Hay que tomarnos una bebida! Vamos a tomarnos una bebida acá. Ok, nos tomamos una bebida. Ok. Y ahora hay que subir a por ella, chicos. ¡Se está sentando para que no la descubramos! Ok. Ok, chicos. Y su león, su mascota, la ha delatado. ¡Miren! Ok, subimos acá. Subimos acá. Subimos acá. Ok. ¡Se lanzó! ¡Se teletransportó! ¡Qué tramposa! Chicos. Ah, no, pero ya la conseguimos. Es tramposa. Sí, familia. ¿A que no saben qué? Creo que atrás del colegio hay alguien. Vamos a venir. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Wow! Vente, Nalita, vente. Ok. ¡Atrapé a Carla! Vamos a ver. ¡Aquí está Karol! ¡La hemos conseguido! ¡Te atrapamos, Karol! ¡Encontré a uno! ¡Ya te encontramos! Ok, chicos. Santi, ¿dónde estás? Ok, chicos. ¡Estás aquí, aquí! ¡Nala, nala, nala! ¡Venga, venga, venga, familia! ¡Aquí hay alguien más! ¿Aquí está? ¿Dónde? Mírenla, chicos. ¡Telani, mírenla ahí! ¡No se ha dado cuenta que la vimos! ¡Vamos a decirle! ¡Te encontramos, Telani! ¡Te atrapé! Ya te encontramos, chicos. Hemos encontrado a dos. Hemos encontrado... Ok, vamos a buscar a más personas. A ver quién se esconderá mejor. Ok. ¡Dónde, dónde! ¡En la bicicleta! ¿En la bicicleta dónde? Ok, chicos. Vamos a buscar... Ok. ¡Miren, chicos! ¡Miren! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Se cayó! ¡Mírenlo aquí! ¡Aquí fue mi amigo! ¡Aquí te atrapé! ¡Dile, dile! ¡Te atrapamos! ¡Ah, está! Está escondido adentro del globo, chicos. ¡Miren! ¡Lo atrapamos! ¡A Pika X de Marx! ¡Lo hemos atrapado! Ok. ¡Aquí está yo! ¡Soy Pro! ¿Yo soy Pro dónde? ¡Mueve, nueve! ¿En dónde, en dónde? ¡Mírenlo allá, chicos! ¡Lo hemos encontrado! Y oye... ¿Pero tú no te escondiste? ¡No se escondió, familia! ¡Atrás el robot hay alguien, chicos! ¡Fenix! ¡Hay dos, chicos! ¡Miren! ¡Tres! ¡Tres! Chicos, hemos encontrado a tres. A Fenix, a Rayo y a Aldo, chicos. Los tres se vinieron a encontrar aquí y los hemos atrapado. Por toda su casa. ¡Qué tramposo! Ok, chicos. Y vamos a ver quién más falta. ¿Falta alguien, chicos? Ya hemos encontrado... ¡Hola, X de! ¿Hola, X de? Creo que lo vi. Creo que lo vi, chicos. Creo que lo vi por acá. Ok, vamos a ver. ¿Será que está aquí, chicos? Ok, no se le ve el nombre. No, él se bajó, él se bajó. Ya él salió de ahí. Nadie. Ya no hay más nadie. Así que, bueno, vamos todos a la plaza central otra vez. Aquí a la plaza. ¿Dónde están todos? Y le vamos a decir nuevamente las escondidas. Jugamos a las escondidas. Las escondidas. Yo cuento... Oh, chicos. ¿Qué les parece si nosotros nos escondemos? Sí. Ok. Yo me escondo y tú cuentas. Ok, familia. Vamos a escondernos. ¿Qué les parece? Está bien, está bien. ¡Corra! ¡Corra, familia! Hay que ir a esconderse. Ok, ok. Lo que voy a hacer, chicos, es tomarme una poción de estas. Ok, perfecto. Y me voy a colocar esta escoba de acá y me voy a esconder lo más alto posible, chicos. ¿Dónde nos podemos esconder? Veamos dónde podemos escondernos, chicos. ¿Será aquí? ¿Será aquí, chicos? Alguien me estará viendo. Creo que me están persiguiendo, chicos. Creo que me están persiguiendo, pero no hay problema. No hay problema. Voy a ir a esconderme. A ver, familia. ¿Dónde están ustedes escondidos? Estoy por ahí. No te puedo decir. No me puedo decir, chicos. Voy a intentar esconder. Ah, ya sé dónde me voy a esconder, chicos. Ya sé dónde me voy a esconder. Me voy a esconder. Ay, me están persiguiendo, chicos. Me están persiguiendo, chicos. Me están persiguiendo. A ver, será que... ¡Teletransportate! ¡Teletransportate de un lado al otro! ...de Hello Kitty, chicos. Vamos a escondernos aquí arriba de Hello Kitty. ¡Trarsanti, escóndete aquí, ven! ¡Escóndete, ven! No, voy a intentar esconderme. ¡Me lo consiguieron! ¿Te consiguieron, Alá? Sí, me han encontrado. A mí nadie me ha encontrado, chicos. Estoy aquí. Veo aquí a alguien que está abajo, pero... Ok, ya está tomando como una bebida, chicos. ¿Será que se la quiere tomar para subir aquí? Ok, ok. No hay nadie, no hay nadie. Ok, nadie me ha encontrado. ¡Nadie me ha encontrado, chicos! Sí, me consiguió. Yo soy Pro99 y está buscándolos a ustedes, así que activos. Ok, ya estamos súper pendientes, súper activos. Ok, ahí está Kendall. Ok, ya está Kendall. ¿Será que me consiguió, chicos? Uy, quiere saltar hacia acá. Quiere saltar hacia acá, chicos. ¿Será? ¿Será, chicos? Se quiere tomar una bebida. ¡A ver, chicos! ¡Ay, Dios mío, santo! A ver, nadie... Nadie me está encontrando, chicos. Nadie me ha encontrado. ¡Dónde están, díganme! Yo estoy arriba en la cabeza de Hello Kitty, chicos. Yo estoy arriba donde están las bebidas deliciosas del pantano. ¿Qué? Kendall creo que me va a encontrar, chicos. ¡Se está subiendo! ¡No! ¡Me consiguió Kendall, chicos! ¡Me ha encontrado! Pues aquí estoy con Santi para ver si lo consiguen. Vamos a ver si lo consiguen, chicos. Tengo una idea. Sí, va, sígueme. No, no nos podemos mover del lugar. Quédate aquí, tranquilo. Ok, ok. Veo a alguien... Miren allá, Santi. Allá está tirado alguien escondiéndose. ¿Pero qué hace allá? ¡Ella no tiene que conseguir! Miren, por allá está todo el mundo intentando buscarlo. Mira, Rayo. ¡Ay, ay, ay! Ahí voló alguien. Creo que no nos han conseguido, chicos. ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Y bueno, ranitas. Ya terminamos las dos rondas del escondite. En la primera nosotros encontramos a todos. En la segunda que nos escondimos nosotros, chicos. No sé. Primero encontraron a Nala, luego a mí. Y Santi fue el campeón porque no lo encontró nadie. Quiero agradecer a todas las ranitas plataneras, a todos los Nalitos y Santitos. De corazón por estar participando en este video. Si quieren más videos con suscriptores, ya saben qué tienen que hacer. Unirse a nuestro Discord oficial. Y bueno, chicos. Y bueno, mi ranitas, para tener hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado este video con suscriptores y la familia PK. Si quieren muchos más videos, recuerden pegarse un like y suscribirse. ¡Despídase, familia! ¡Chaito, chaito! ¡Dijo Bancheto! ¡Chau, chau, chicos! ¡Chau, ranitas! ¡Chau! 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 ¡Chau!